El Coliseo de Deportes aquí en el Cantón ha sido asignado como el lugar en donde nosotros vamos a realizar la vacunación. En días anteriores el Ministerio de Salud realizó una inspección del establecimiento, nos dieron el visto bueno. El día de hoy también nos acompañaron revisando cómo están instaladas las mesas, las sillas, los lugares asignados para la gente que va a ser vacunada. También nos dieron el visto bueno. Actualmente podemos decir que ya estamos a punto, hemos cumplido con todas las exigencias y esperamos que el día de mañana sea una jornada positiva para la primera vacunación de nuestros adultos mayores. Nosotros nos manejamos a los lineamientos del Ministerio de Salud en el cual nos solicitaron que las personas que van a ser vacunadas en esta jornada son aquellos adultos mayores, en este caso que tengan una edad aproximada de los 75 a 76 años hacia arriba. Existen los listados donde está la persona que se va a vacunar. Esa persona, nosotros tenemos la información, el número de cédula y tiene un código único. Ese código único, esa persona lo tiene que, el momento de venir para la vacunación lo tiene que decir con su número de cédula. Ahí se va a constatar que sea la persona la cual ha sido notificada. Una vez que ingrese aquí dentro de la instalación va a haber alrededor de ocho mesas en donde se le van a tomar los signos vitales. Una vez que esa persona haya sido tomada los signos vitales procederá a estar en las sillas esperando su proceso de vacunación. Una vez que la persona haya sido vacunada se va a ubicar en el sector de observación. Ahí va a existir personal del Ministerio de Salud que va a estar observando a cada uno de los adultos mayores ante cualquier reacción. Se prevé que cada adulto mayor después de haber sido vacunado tiene que estar en observación alrededor de unos 25 a 30 minutos. La vacunación va a empezar a las ocho de la mañana, va a culminar alrededor de las cinco de la tarde. Para evitar aglomeraciones se han seleccionado grupos de adultos mayores a los cuales se les ha asignado un horario. Tenemos grupos de adultos que vendrán a las ocho, a las diez, a las doce, a las dos. Vendrán adultos mayores a las cuatro. Entonces con el único objetivo de evitar aglomeraciones. Respetemos ese horario para evitar inconvenientes, evitar aglomeraciones. Todos ellos van a ser vacunados el día de mañana. Entonces que estén tranquilos, que asistan a la hora que se les ha indicado. Asimismo el Ministerio de Salud nos ha indicado a la GAD municipal que el objetivo es vacunar al 100% a los adultos mayores. Entonces está previsto que vayamos a tener una segunda jornada de vacunación el próximo viernes. Justamente estábamos en conversaciones, el próximo viernes es feriado por motivo del primero de mayo. Entonces esa fecha se modificará ya sea al jueves anterior o al siguiente lunes. Pero tengan la certeza de que se va a vacunar al 100%. Asimismo hacemos un llamado a aquellos adultos mayores que no están dentro del rango de edad que se ha considerado para el día viernes. Que por favor no se acerquen porque eso va a generar confusión, va a generar caos, va a generar aglomeración. Todos van a recibir la vacuna, debemos tener un poquito de paciencia, si no les ha tocado, si no se han notificado para el día de mañana, lo serán para la próxima jornada de vacunación. Asimismo también hacer un llamado a la población. En días anteriores el Ministerio de Salud sacó un comunicado en donde adultos mayores, superiores a los 90 años y personas con discapacidad superior a los 18 años se acerquen a los centros de vacunación sin necesidad de cita. Bueno, cabe mencionar que esa disposición está únicamente para la ciudad de Cuenca. Aquí en el Cantón Girón, por ser nuestra primera jornada de vacunación, nosotros nos estamos dirigiendo a un turno y se va a vacunar únicamente a los adultos mayores que han sido notificados. Aparte del Ministerio de Salud, nosotros hemos mantenido reuniones, vamos a tener el apoyo del Cuerpo de Bomberos. Ellos nos van a apoyar con ocho paramédicos, los cuales van a estar distribuidos en diferentes funciones acá, dentro y fuera del Coliseo. Vamos a tener el apoyo de la Policía Nacional con el cerrado de la vía al frente del Coliseo. Asimismo también el Cuerpo de Bomberos nos va a apoyar con una ambulancia en caso de alguna emergencia. También vamos a tener el apoyo de un vehículo de respuesta que posee un generador eléctrico en el caso de que se vaya el servicio eléctrico aquí en el Coliseo. Se ha coordinado también con la comisaria de policía aquí del Cantón para que ante alguna emergencia o alguna circunstancia nos brinde su apoyo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!